Buenas en este vídeo vamos a hablar de lo que es el margen de mantenimiento el margen de mantenimiento es el importe mínimo que un inversor debe mantener en su cuenta cuando compra valores con dinero prestado de un broker se trata de un colchón que asegura el broker que el inversor podrá pagar su deuda cuando un inversor pide prestado dinero a un broker se encuentra con un margen de mantenimiento que normalmente se fija en el 25% del valor total de los valores prestados el margen de mantenimiento protege el dinero que los brokers prestan a los inversores si un inversor deja que el capital que hay en su cuenta caiga por debajo del margen del margen de mantenimiento el broker emitirá un ajuste de los márgenes de garantía y cerrará cualquier posición abierta en el mercado hasta que el inversor incremente la cantidad de capital este capital puede proporcionarse en dinero o en acciones puesto que los precios de los valores pueden bajar y el margen de mantenimiento es un porcentaje de su valor no se trata de un importe fijo la normativa financiera y las políticas de tu broker determinan el margen de mantenimiento que se aplica a cuentas de personas físicas bueno esto es todo aquí arriba os dejo con más vídeos del diccionario de inversión nos vemos